Queridas lectoras y lectores, ya les habíamos comentado anteriormente de nuestra colaboración con el Colegio de México en la línea de realizar acciones conjuntas que nos permitan difundir los libros, además de las ofertas del colegio que van a encontrar en nuestra librería virtual, decidimos poner lectura gratuita en línea a algunas de nuestras coediciones. Y una de las más recomendadas de nuestro catálogo es el Diccionario de Religiones en América Latina. Es una obra ideada y coordinada por el doctor Blancarte, uno de los más destacados profesores e investigadores del Colegio de México, que además es especialista justamente en relaciones Estado-Iglesia, en culturas e identidades religiosas, democracia, laiciodad y secularización. Y pues la obra reúne temas religiosos, religión, política, historia, temas estrechamente relacionados, pero muy pocas veces estudiados de esta manera en su conjunto, ¿no? Son casi 100 entradas, ¿no? De esta importante contribución, digamos, a entender el estado de las religiones en América Latina, que a pesar de su pluralidad, del culto, de todas las experiencias religiosas, pues mucho tiempo fue considerada una región homogénea, permanentemente católica. Pero bueno, para ahondar más en este diccionario y hablar de esta obra, nos acompaña el doctor Blancarte. Roberto, muchas gracias por darnos tiempo. Cuéntanos cómo surge este proyecto. Este proyecto viene de larga data, en realidad, surgió desde hace unos 20 años, por una coincidencia prácticamente. Yo tengo un amigo italiano muy conocido, que es el sociólogo Roberto Cipriani, y que tiene varios libros, incluido un libro sobre sociología de las religiones, una especie de... Tiene un manual, se llama de sociología de la religión, está publicado en México también, en español, y me pidió presentarlo en alguno de estos congresos que estaba yo en Europa. Y me dijo que sí, y al analizarlo y revisarlo, me di cuenta que no había ningún autor latinoamericano, que era una revisión de posturas de sociólogos de la religión y antropólogos de la religión de Europa y América del Norte, pero que no había prácticamente nadie de otros lugares y ciertamente no de América Latina. Entonces yo le reclamé ahí en la presentación, le dije, oye, está muy bonito el manual, pero no hay latinoamericanos y no hay religión latinoamericana, que obviamente es algo que hace falta. Y entonces me dijo, no, bueno, pues eso te toca a ti hacerlo, me dijo. Entonces, claro, yo pensé, tiene razón, ¿por qué los europeos tendrían que ocuparse de nosotros si nosotros no nos ocupamos de nosotros mismos? Y claro, eso fue madurando con el tiempo hasta que finalmente tuve un poco de tiempo para poderme dedicar a eso, porque es una obra compleja en el sentido de que hay que andar pastoreando a mucha gente, a muchos escritores, a muchos especialistas de muchos países de América Latina y también de Europa, que son especialistas de América Latina. Así que finalmente, después de muchos esfuerzos, pudimos lograr este conjunto de participaciones, de contribuciones, más de 90, como bien señalas, y con alrededor de 80 autores, para hablar de todos estos temas tan diversos. ¿Qué temas encuentran los lectores en este diccionario? Mira, la idea de hacer un diccionario en realidad no es un diccionario, digamos, como encontramos en otros casos, de palabras que se definen, sino más bien es un diccionario temático. Es decir, que alrededor de una serie de conceptos y de definiciones, tenemos pequeños artículos de cuatro o cinco páginas que explican muy bien lo que, digamos, cada quien tiene como tema de estudio. Entonces, en este caso, lo que quisimos hacer es cubrir primero, obviamente, las religiones más conocidas, las más tradicionales, las mayoritarias que hay en nuestro subcontinente, lo cual implicaba hablar de los catolicismos distintos que hay en muchos países de América Latina, de cómo se han desarrollado esas iglesias y esos países, pero también de otras iglesias y otras religiones que han surgido, como las iglesias evangélicas, las iglesias protestantes. Pero más allá de eso, quisimos también hablar de una serie de temas que existen más allá de las iglesias y que son importantes porque es alrededor de esos temas que se puede encontrar muchas veces de mejor manera, qué es lo que la gente cree y que más allá de a qué iglesia pertenece, qué es lo que hace en materia de religión. Y entonces metimos muchos temas que tienen que ver, por ejemplo, con bandidos, santos, bandoleros, entonces, de este tipo de santos que no reconocen las iglesias tradicionales u oficiales, pero que sin embargo son venerados por la población, o rock cristiano, que es toda una rama, digamos, de las iglesias evangélicas, o partidos políticos ligados a iglesias en América Latina, o la iglesia, o las iglesias, las religiones y la guerrilla, en fin, una serie de temas que van más allá precisamente de los discursos y las formalidades más tradicionales de las, digamos, de las formas de creer y de participar en religiones. De tal manera que la gente tenga una idea más clara de cuántas cosas se creen en nuestra región y cuántas formas de, digamos, de creencias y de rituales y de formas de adoración hay en nuestros países. De tal manera que se tenga un panorama realmente mucho más completo de las religiones en nuestros países. Y aprovechando que va a estar en lectura gratuita en línea por un tiempo considerable, ¿cómo le dirías a, o cómo le aconsejarías a las lectoras y los lectores que se acerquen a este diccionario por primera vez, si no son especialistas en el tema, pero creo que es un tema que interesa a muchísimas personas? Bueno, lo pueden ojear aquí obviamente electrónicamente y como son pequeños artículos de cuatro o cinco páginas, se pueden leer muy fácilmente, se puede leer incluso uno al día. Yo a la gente que lo tiene impreso, lo puede leer antes de dormirse, cuatro o cinco paginitas y ya se duerme. En el caso de la electrónico es un poco más complicado porque hay que verlo en la computadora, también se puede ver en los teléfonos, móviles, los celulares. Digamos que la recomendación es que hagan una revisión del índice de todos los temas para que vean todo lo que hay y revisando eso pues se metan por lo que más les interesa. Y ya de ahí los propios temas al final reenvían a otros que están conectados. Entonces, por ejemplo, si uno ve la Virgen de Guadalupe, bueno, está conectado con otras vírgenes de América Latina, otros marianismos, como se llaman, ¿no? O si uno ve, como dije, pentecostales, pues probablemente eso lo va a reenviar a otras iglesias protestantes y así se puede más o menos ir encadenando el interés de cada quien. Pero, digamos, no hay nada mejor que una revisión rápida del índice para ver todos los temas de los cuales seguramente mucha gente se interesará porque creo que en algunos casos pues hay formas relativamente novedosas para conocerlos. Y luego, por supuesto, si alguien es más tradicional en sus formas de lectura, pues se puede ir directo a lo que más le gusta y va a haber de inmediato, por ejemplo, el catolicismo en México o en Argentina o el protestantismo en Centroamérica, etc. O testigos de Jehová o la Iglesia de Jesucristo, los santos de la iglesia, mormones, etc. Dependerá de los intereses de cada quien. Muchísimas gracias, Roberto, por dedicarnos este tiempo. Ya nos contaste que ahora estás haciendo una estancia en Alemania, pues te deseamos lo mejor y que sigas con tus investigaciones. Y a los lectores, pues los queremos invitar a que se queden en casa leyendo y una gran opción es ese diccionario de religiones en América Latina, del Fondo de Cultura Económica y del Colegio de México.